La Oficina Regional de Emergencia efectuó una capacitación a diversos equipos que contempla el sistema de protección civil, donde trabajó temas de la escala de Mercalli, protocolo ONEMI, CHOA, uso de equipos satelitales y sistema de comando de incidentes. Lo ideal es que todas las instituciones por lo menos llegaran a un nivel básico de nivelación de todos los voluntariados, porque hoy día las instituciones del Estado tienen cada una de sus capacitaciones en general, temas que frente a una emergencia con los que más se cuenta y quienes más participan y colaboran son voluntariados, son ONG, son grupos de jóvenes, por lo tanto también hay un grupo de jóvenes que cada vez se están organizando más y que los primeros son los que saltan para poder participar y colaborar en la emergencia, hay que capacitarlos para poder trabajar en forma coordinada y segura. Fueron alrededor de 60 personas de Curicó, Constitución y Talca que participaron en la iniciativa, que tenía como fin estar preparados con los conocimientos y acciones necesarias frente a una eventual emergencia natural. Uno de los temas analizados fue la escala de Mercalli que está desarrollada para evaluar la intensidad de los terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras y se escribe en números romanos. Los maulinos ya tienen la experiencia de un fuerte terremoto como el del 27F y de acuerdo a cada experiencia poder interpretar si hay que hacer una evacuación lo que se debe replicar en toda la región. Tal desafío que nos planteó Enemi de poder realizar este taller acá en Constitución, nos quedamos con ese desafío y bueno, hay que las distintas instituciones tener un lenguaje común, un lenguaje universal que todos podamos llegar a la emergencia, conociendo la instancia y los protocolos establecidos para ir en una rápida y científica búsqueda o situaciones de emergencia que se nos puedan suscitar en la región o en el país. Los grupos de emergencia aprendieron del funcionamiento del sistema de protección civil que se realiza en el país, reconociendo las principales variables de riesgo, uso de la escala de Mercalli de intensidades de sismo y metodología para realizar un plan de emergencia. Creemos que siempre es importante estar preparado ante toda la emergencia y este curso nos ha informado y nos ha señalado y nos ha instruido también de cómo actuar en caso de un terremoto, especialmente si poder localizar algunas percepciones para poder determinar algunas indicaciones a seguir en caso de cualquier movimiento que tengamos telúrico. Es parte de los cursos de capacitación que hemos venido haciendo desde la brigada con el apoyo del señor alcalde y todas las instituciones para prestar un mejor servicio cada día a la comunidad y estar preparados y listos para la atención de cualquier emergencia que pueda producirse en la comuna. Entrega bastante material y conocimiento a la ciudadanía y a todos los equipos de emergencia de respuesta. Es una invitación que nos hizo la presidencia de ARE, con la cual nosotros compartimos capacitaciones en distintas ocasiones y quisimos venir a capacitarnos nuevamente junto a ellos en esta ocasión acá. El país y la región son propensos a desastres naturales por lo que se hace necesario perfeccionar los conocimientos de cómo actuar frente a estos eventos de emergencia.